Muy buenas a todos, soy WillRaptor, bienvenidos a un nuevo capítulo de Slender y esta vez es Hospice, el segundo mapa que dieron para descargar. Os volveré a poner aquí en la descripción los links para bajar los mapas. Y bueno, vamos a ver qué tal este mapa Hospice. El primero, visteis lo que me pasó, me ha sido imposible grabarle de nuevo. Se me laguea mucho la grabación con jugar a la vez, no sé por qué en ese mapa, porque es el que más recursos pide y bueno, se me traba y no he podido grabarle mejor. Así que bueno, si no lo habéis visto, os dejo en la descripción también el vídeo para que veáis lo que pasó. Bueno, vamos para acá. A ver, hay que coger frases. ¿Frases o papeles? Frases creo. Vale. Son papeles, pero cada papel tiene dos frases o algo así. Entonces es como si cogieses. Mira, aquí hay uno. Vamos a cogerle. Bueno, ya tenemos dos líneas. Vamos para allá. Empezamos con los tamborcitos. Vamos por aquí, a ver. A ver. Estas sillas aquí con las cuerdas. Bueno, madre mía. Ay, mira, otro papel ahí. Vamos. Bueno, tenemos dos. Cuatro líneas. Dos papeles. A ver. Estas fotos. Madre mía, de los globos, qué cara. Buah, el de arriba ya ni te cuento. Tú no te di cuenta. ¿Qué perdi me hace? Cago en tu madre. No, vámonos. Vamos por aquí, a la izquierda rápidamente. Vamos a ver. Mira, hay otro papel aquí. Tercero, vamos. Vamos bien, vamos rápido. Vamos a ver. Uff, empezamos. El organito. Es peor la música casi que el Slender este. La música esta es que se te mete ahí dentro y... A ver. Vamos por aquí. Dos tubitos. Dos tubitos. A ver. Mucho grafiti ahí, eh. Tronta que esto hace tiempo que está... Me cago en, vámonos. ¿Está ahí? Su madre. Vamos. Corre, corre, corre. Putos, Slender, tronco. Vamos a ver. A ver, vamos, 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 vamos. La linterna yo creo que se ve peor que la otra. Aquí hay otro papel. Papel y un petinto con unos cascos. Seguramente le pague la barcasa de cascos por salir aquí en el videojuego con ellos. Este seguro que es uno de los creadores, posiblemente no lo sé. Si no, no tiene sentido esas fotos de esa gentucilla que se vean por ahí. No tiene sentido si no. A ver. A ver, a ver, a ver. Parece que me ha dado un momentín. Pero parece que sigue bien. Uf. Vamos, 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 vamos. Uf. Vamos por ahí. Vamos a ver. Vamos, tiene que haber, a ver si hay otro por aquí. Vamos. Mira que hay otro. Diez. Ah, no, nos quedan tres. Ahí, me sigue, me sigue. Vamos, 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 vamos. Habéis visto cómo venía por el pasillo, ¿no? Vamos. Mirad el petinto este con los cascos. Qué cara loco tiene, tío. Me da más miedo que el Slender. Vamos, vamos. Sí, por aquí. Oh, me sigue. Corre. No, por ahí no. Vamos, 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 vamos. Va, quedan tres. ¿Tres? Sí. Slender, no vengas por aquí. Mirad, aquí otro papel. Bueno, quedan dos. Me va a matar ya este petinto ya a la de ya. Quedan cuatro frases, vamos. Vamos, ser histórico, si me lo paso. Vamos, vamos. Vamos por ahí he estado. Ya no sé ni por dónde he ido. Vamos, vamos. Se cansa la petinta esta. Creo que es una chica. Ya he estado, ¿no? Vamos por ahí. Eso. Buah. Se los da en paz a mí que no los encuentro. Ni de coña. Vamos a ver. Como veis, es muy laberíntico este mapa. Muy, muy laberíntico. Más que el otro que era... Bueno, más que el original que era más abierto. Muy del estilo del... Tu madre. Tu madre. Tu madre. No. Por aquí. El otro era muy del estilo de este. El de... ¿Cómo era? Ya no me acuerdo cómo se llama. El primero. Bueno, otro papel. Sábame. Sábame. Vamos, vamos. Me queda uno. Uff. Esa musiquita. Me gusta un pelo. Corre, 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 corre. Me queda uno. Vamos, vamos, vamos. No me gusta cómo suena eso. Mierda, mierda, mierda. Oh, shit. Buah. Vamos a ver si me contamos por aquí. Y... Por aquí. Buah. Va más lento que hace el muñeco, eh. Andando va más lento. Va como... Buah. No tienen que me lo pase. Por aquí no está uno. Vamos a verlo aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, aquí no hay nada. Aquí hay un papel. ¿Es el último? ¿Es el último? Oh. Escapé. Adiós, petinto. ¿Qué? Me lo he pasado. ¿Me lo he pasado? No lo sé, a ver. ¿Qué pasa? Uh, esto sigue, pero si lo he cogido. No lo entiendo. No lo he cogido, he cogido a todos. No lo entiendo. ¿Escape dónde? ¿Escape dónde? No lo entiendo, los he cogido. ¿Será por la puerta esta de la derecha? No sé, tío. Los he cogido todos. No, no abre, ¿no? No, pero si los he cogido todos. No lo entiendo. Bueno, si alguien lo entiende que me lo explique, me lo dejo en los comentarios. Yo no entiendo nada. He cogido todos los papeles. Así que no sé qué coño ha pasado. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo de Slender. En otro capítulo nuevo. Y bueno, hasta la próxima. Cuidaros. Bye.